¡Chicos! ¡Chicos! Bienvenidos nuevamente a su programa musical Los Top 3 del Momento En donde les vamos a presentar Los Top 3 del Momento Es decir, los temas que actualmente son Los Top 3 del Momento Y los Top 3 del Momento son Tres Comencemos con el tercer lugar de la semana Esto es Te lo pido, por favor, con los Beatles Ah, no, perdón, me equivoqué de coche No son los Beatles, son los Jaguares Vamos a verlo, chicos Chicas Ya estamos de regreso para presentar El segundo lugar de esta semana Es nada más y nada menos que Britney Spears La creadora de la Britney Señal Con el tema de I'm Slave For You Que en español quiere decir Que en español quiere decir Quiero todo con Derbez Vamos a verlo Pero qué buenota está esta rola de Britney Spears Pero ahora vamos con el primer lugar indiscutible de esta semana Él es el maestro de la canción Luis Miguel le acaba de pedir que les quede unas canciones Chicos Chicas Me honro en presentarles A Sammy Con su tema Corazón ¡Bravo, Sammy! Chicos ¿Qué les pareció, chicos? Esto fue Los Top 3 del momento En donde les presentamos Los Top 3 del momento Es decir Los temas que actualmente son Los Top 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!